¿Se anima a enseñar a los pibes a jugar en equipo como hacemos nosotros? Claro, está listo, ¿eh? Lorenzo, sos el mejor y lo sabes. Pero tenés que apoyarte en el equipo, siempre. Solo no se puede. A jugar, muchachos. Yo estuve al lado de él cuando pasó lo del accidente. Yo sé lo que él sintió cuando vio morir a sus compañeros. ¿No pensaste que hace 15 años podría estar sanando algún trauma? No te asustes, Rogelio. Es un hombre fuerte. No le va a pasar nada. No sé, le da otro pico de presión cuando... Escucha lo de Malena. ¿Qué pasa con mi hija que se supone no debo saber? Traje un regalo. No, me encanta. Rita, ¿nuestra empleada doméstica te regaló esa cadena? Sí, ¿cuál es el problema? Señora, le estoy haciendo pescado a la cacerola con verduras, así como que le... Yo lamento mucho que hayas perdido un hijo. Me da muchísima pena. Pero no lo vas a reemplazar con el mío. El comisario ya sabe dónde está su brunito. Lo ubicaron en Buenos Aires. ¿Pero te pasan cosas con Lola? Creo que me estoy enamorando de ella. Padre. Lola. Parece que está mejor. Gracias por venir. Yo quiero decirle algo. No sé por qué me sito acá, pero para mí es importante que usted sepa que yo estoy arrepentida con lo que dice. Y realmente quiero pedirle disculpas porque no fue mi intención que usted se ponga mal, ni removerle cosas del pasado, ni todas esas cosas que le pasaron. Lola, no había manera de que vos supieras lo que significó ese accidente para mí. Sí, está bien. Está bien, pero tendría que haber pensado que quizás podía pasar. No pasa nada. Ya está. De verdad. En serio. Bueno, si usted lo dice... De hecho, me parece bastante buena idea la de la ganchita. ¿Sí? ¿Y qué me quiere decir? ¿Que va a seguir con el entrenamiento? Sí, es más, pensé que capaz podemos hacer una especie de torneito, como una inauguración, ¿no? Algo simbólico, pero... No, no, pero está bien, porque seguramente van a venir más pibes y la gente del barrio se va a juntar. Sí, sí, sí. Eso va a reforzar los lazos entre las personas. Me lee la mente, padre. Porque vos y yo queremos lo mismo para el barrio. Me gusta trabajar con vos. Hacemos buen equipo juntos. Sí, a mí también me gusta, padre. Y me pone contenta que realmente esté mejor. Pobre Bruno, no sabe. Le quemé la cabeza con todo esto. Sí, se nota que Bruno te ayuda mucho. Está ahí con vos, te apoya, ¿no? Sí. Sí, él es una gran persona. Sí. ¿Me quiere decir algo más, padre? No. ¿No? No, no. ¿Seguro? Sí, sí, seguro. Sí. ¿Estás lista para que organizemos un torneo? Por supuesto, padre. ¿Sí? ¿Vamos? Vamos. No sacó nada el turno este al final. ¿Qué dijo de mí? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Largá eso. No toqué nada. No toqué nada. Contalo si querés. ¿De dónde sacaste esa plata? ¿Y a vos qué te importa? Sí que me importa. Habíamos quedado en una cosa. Ibas a sacar todas tus cosas de esta habitación. No tuve tiempo, nena. La habitación de papá iba a quedar para mí. Habíamos quedado en eso, Tulio. Sí, pero sos sorda. Te estoy diciendo que no tuve tiempo. ¿Y qué estuviste haciendo, a ver? ¿Estuviste ocupado? Estuve ocupado. ¿Sos sorda? ¿Seguro esa guita laburando no la hiciste? Explícame más. ¿Qué era esa lista? ¿Qué es esa lista? Me quemás la cabeza, loca. Metete en tus cosas. Hacé tu vida. Rita, qué justo que te encuentro. Sí. ¿Mati está mejor? Sí, está mejor, doctor. ¿Y vos? ¿Vos estás bien? ¿Estuviste llorando? La cebolla nomás me picó todo. ¿Seguro? Sí, necesito un poco de aire. Gracias, doctor, por todo. Chau, nos vemos. Que estés bien, Rita. No soy un nene. Pero la medicación la tenés que tomar bien. No me contestes así. Perdón, pasa, estoy mal con esto que me contaste de mal. Estoy... Me sacó. ¿Qué querés que te digo? ¿Quién es este chetito con el que chatea? A ver, ¿de dónde sale este pibe? Sale de las redes. Ella tiene un montón de pibes que siguen las redes. La siguen a ella y ella les habla. Pero vos sabés cómo son estos pibes. Que vienen acá a la villa a mostrar la billetera, a volvear a las pibas y al rato se toman el palo y no los ve más. Y yo no voy a permitir que este forro con guita boludea a mi hija. Que juegue con el corazón de mi hija. Y encima que corra el riesgo de perderlo a Cristian por boludear con este forro con guita. ¿Ok? Dale, besitos. Mi amor, qué listo tan temprano en casa. ¿Viste? ¿Todo bien? Sí, por acá. ¿Todo bien? Sí. ¿Por? No sé, pregunto nomás. Mamá, ¿vos me agarraste la cadena que me regaló Rita? Sí, claro. Se la devolví a ella. No, pero ¿cómo? ¿Por qué hiciste eso? ¿Por qué? Porque considero que Rita no está en condiciones de hacerte un regalo tan caro. Así que resolví y se la devolví. Pero era mi regalo. A mí me la regaló, no a vos. Sí, lo entiendo. Pero yo resolví, soy tu madre, resolví devolvérsela. ¿Está bien? Además, era horrible esa cadena. No, no está bien, mamá. Y para vos era horrible. A mí me gustaba diez más. Y para vos ser horrible es tu problema. Mirá, chiquito, a mí no me hablas así. Se calman, por favor. ¿Me pueden explicar qué es lo que está pasando acá? Ella pasa. Es un desubicado, es un maleducado. Eso pasa. No entiendo nada. Por tus clases de apoyo. Por tu reencuentro con Mati que te tiene tan contenta. Salud. Salud. Y que ya se termina. ¿Cómo ya se termina? ¿Ya está? ¿Tan pronto? Tengo que ver cómo hacer para poder verla a Mati después los otros días. Vos lo que tenés que hacer, negra, es concentrarte. Pensá en lo que querés, mentalízate y vas a ver que se te va a arreglar todo. Te va a ocurrir qué hacer también. Algo se me va a ocurrir, pero no sé qué. Che, vos estás todo el tiempo tiqui, 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 tiqui con el teléfono. ¿Qué onda? ¿Eh? ¿Qué onda? Es que eso ya tiene algo que ver con Bruno. Puede ser, puede ser. ¿Estás enganchada? Sí. No, porque es la primera vez que siento así como ganas de estar con alguien, de salir, de divertirme. No sé, me había olvidado lo que es estar enamorada. ¿Enamorada? Dijiste, mirá que yo te dije enganchada. Bueno, no, lo que yo siento es que es una buena persona, la paso genial, me gusta y me parece que puede funcionar. No se diga más. Salud. De vuelta. Por el amor, por el amor. No te pudiste aguantar. Y no, claro que no. El cafecito, acá le traigo el cafecito a la parejita para que... Gracias, Francisca. Francisca, nadie te pidió café. No le hables así. Le hablo así porque es la milésima vez que le pido que no interrumpa sobre conversaciones privadas, familiares, y ella viene e interrumpe. No sé si lo hace de chismosa. Pero qué chismosa, doñita, si se escucha de la cocina, no necesito. Yo venía a traerle acá el té verde que a usted la pone en él. Basta, Francisca, no quiero café. Te pido, por favor, que lo haga cuando te lo pido, no cuando vos querés. Gracias, Francisca, por favor, déjanos. Dios mío, cómo te gusta ser el bueno, no el hombre bueno de la familia, yo la mala y estricta. No, no sumemos más discusión al asunto, por favor. Los asuntos de nuestras empleadas domésticas, en este caso Francisca, por ejemplo, que trabaja con nosotros hace años, siempre los manejé yo. Y se la ve bastante feliz. Ahora, no entiendo por qué te tenés que meter con los asuntos de esta chica de Rita. Bueno, Francisca no se fue llorando por un maltrato tuyo. Ah, yo no me pienso hacer cargo de las sensibilidades de nuestras empleadas domésticas. Le devolviste un regalo que le hizo a nuestro hijo. Rita es una llorona, y sí, se lo devolví porque es una desubicada. Y además, ¿no sabe si estaba llorando por eso? Obvio que sí, mi amor. Ay, por favor, mi amor, ¿puede estar llorando por los 800 problemas que tiene con el marido, por algo que le está pasando en su casa? A ver, mi amor, a ver, no está bien maltratar a nadie, menos maltratar a alguien que trabaja con nosotros. Yo no la maltraté, la ubiqué. Esa chica perdió un hijo. Y cuando yo veo cómo lo trata Mati, a mí me pone muy incómoda. No sé por qué, me pone nerviosa. No, 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 lo único que hizo fue tener un buen gesto para con nuestro hijo, nada más. Ella tiene un buen gesto, yo tengo un mal gesto, ella es buena y eficiente, yo soy una maltratadora, no me parás nada. ¿Por qué lo llevás todo al plano personal? Esto no tiene nada que ver con nuestra relación. Sí tiene que ver con nuestra relación. Esto es lo que está pasando en nuestra relación. Cualquier cosa que yo haga, así lo haga bien o lo haga mal, vos estás en la vereda del frente criticándome. No, no es así, no es así. Sí es así, es así. Y esta conversación se terminó. Además, ¿vos viste el regalo que le hizo? Era horrible. Una grasada. Qué raro, porque yo estaba tan preocupada con lo que le pasó al padre en la canchita y ahora me propone hacer un torneo. No, pero yo creo que este es el padre que necesitaba el barrio. Es como vos, ¿entendés? Hace las cosas por los chicos, está interesado. Me gusta, me gusta la dupla ahí que hacen de trabajo. Sí, ¿no? Sí. Bueno, igual el padre Antonio también era un gran oriado. Ah, sí, el padre Antonio es el padre Antonio, pero yo creo que con el padre Lorenzo vos tenés una conexión. No sé si es la edad, pero viste también que el padre Lorenzo parece que es como muy deportista y tiene ideas, ¿verdad? Sí, puede ser, puede ser ese. Ah, está bueno. ¿Quién es? El doctor. Atendé, mira si te larga la suplencia. Atendé, dale. Sí, sí, dale. Hola, doctor. Hola, Rita. Perdón la hora. Mira, yo llamaba para disculparme, sé que tuvieron un intercambio con Renata, que no estuvo bueno, y ahí deduje que tus lágrimas no fueron por cortar cebolla. Y no, no era por la cebolla, doctor, no. Es muy complicado y la verdad que yo tampoco le quiero faltar el respeto a ustedes. Yo me tomé el atrevimiento de hacerle un regalo a Mati y, bueno, a la señora le molestó. Mati es muy bueno y muy amable conmigo y solamente yo quería como llevarle un presentito. Él también lo lamenta mucho. Mira, Rita, el colgante se lo podés volver a dar y nadie se lo va a sacar. No, no se preocupe, doctor, no va a volver a pasar. Yo no quiero que la señora se moleste. Le voy a mimar a Mati de otras maneras. Le voy a hacer su medialuna, su panqueque que le gusta. Así que gracias, doctor. Está bien, está bien, como vos quieras. ¿Usted me llamaba para pedirme algo? No, no. Yo nada, yo solo llamaba para pedirte disculpas y... Y bueno, nos vemos mañana. Sí, sí. Bueno, doctor, muchísimas gracias. Chao. Ay, qué carita, qué suspiro. ¿Qué te dijo? ¿Qué? No, no, el doctor es muy bueno. Digo que hace mucho siento que un hombre no me trata tan bien. Sí, se preocupa por mí. O sea, es muy amable, el doctor es amable. Muy amable, ¿no? Qué amable que es el doctor. Amable. Con todo el mundo es amable. Con todo el mundo. Sí. No, 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 tengo coronita tampoco. No, 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 es bueno. Nera, ¿ya llegaste a mí? ¿Eh? 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 Un día largo, largo, largo. Eh, hola, Lola. Hola. Y un trapo, eh, negra. Vamos a aprovechar que estás refrescando y me haces un soñito, ¿sí? Con tortilla. Bueno. ¿No querés? No, no. Vaya, tranquila. Bueno, te encuentro. Venga, chau. Chau, Lota. ¿Estás segura que querés tomar esto hasta ahora? Sí, es mi combustible para arrancar el día. Bueno, escúchame, te quiero hablar de esto. Ah, ahora sí. ¿Conocés a esta gente que está en esa lista? La encontré en las cosas de Tulio. Había guita también, Roxy. ¿En qué anda? No, ni idea. ¿Quiénes son estos guachines? Vos tenés que saber. No, ni idea. Sí, me parece un poco temprano para que te comas la cabeza. ¿Por qué mejor no te comés una media luna? Qué más rica. Bueno, anda vos. Dale. Anda vos, toma. Hola. Anda a la mesa. Ah, me estás limpiando. Anda. Escuchame, Bruno. ¿Tenés un minuto? Sí, mirá. Fíjala del gordo, mirá el descuento que me hizo. Cuatro le saqué. Escuchame, mirá esto. ¿Qué? Lo encontré en las cosas de Tulio. En algo anda. Hay muchos nombres, había guita. Pará, ¿y encontraste mucha guita? ¿Te dijo dónde la sacó? Sí, sí, que es pirata de la falda, Bruno. No me dice, Bruno. ¿Qué me va a decir? Ya sabés cómo es Tulio. Bueno, bueno. Yo después hablo con él, Tomá. Ah, vas a hablar. ¿Y qué querés que haga? Pero ya hablé yo. No sirve, loco. Estás en cualquiera. Bajala vos, no me hables así. No, no estoy gritando. El viejo te pidió que te hagas cargo del bar. Bueno, está bien. Bajala vos, tranquila. Está bien, tenés razón. Capaz que con hablar no alcanza. Déjame pensar a ver qué hago. ¿Cuánto tiempo vas a tomarte en pensarlo? Ponete las pilas, loco. El bar va a terminar siendo un antro si lo dejamos a Tulio. Está bien. Dale, Peque, dale. Vamos a jugar al básquet. Va a estar bueno. Padre, al básquet me quiere hacer jugar. No seas gato, Peque, dale, vamos. Se ve dos días que estoy tirado de acá, me están queriendo levantar y no pueden. Tomá. ¿Comprá nunca? ¿Es feo de una factura? A ver si se rescata. No lo dejen solo, eh. Cuídenlo. Tomá. Organizamos un torneo de básquet acá en el playón. ¿Por qué no vienen? ¿Pusieron el nuevo en el playón? Sí. Qué buena onda, che. ¿Vienen? Pueden jugar, pueden alentar, lo que quieran. No sé, no, no, no. Sí, va a estar bueno. No, ¿por qué no? ¿Se da cuenta, padre? ¿Cómo le fue? Porque a mí, vale, eh. Mal, mal, a mí también, terrible. Están ahí tirados. Dicen que está hace tres días que está tirado ahí. Es un desastre. Va a ser difícil, ya se lo digo, eh. Muy difícil. Hay que tener fe, nosotros vamos a hacer lo imposible para sacarlos de esta basura. Che, me enteré de lo que están armando, se va a poner buenísimo, y va a haber un montón de gente. Hay que tener fe. Fe y la panza llena, ¿no? Así que me parece que voy a llevar a la parry. Llevo a la parry. Ah, es una buena idea. ¿Te copabas, tío? Está bueno. Lógico que me copo, claro. Prendo el fueguito, hago unos choripanes. ¿Dónde se va a sentar la gente? No pensamos en eso en el piso, supongo. Voy a hablar con la Muni, voy a conseguir tribunas. ¿En serio? Qué bien, Rogelio, gracias. Es más, la vamos a iluminar. Sí, la va a techar también. ¿Y si la techo, qué, zapallo? Los chanchullos que se van a hacer ahí adentro. Dios mío, ventajita. Yo estoy loco de onda y porque puedo. Vos vas a hablar la semana vendiendo una chorilla de mierda. Así que cerra el culo, salame. Ya mismo me voy a coordinar esto. ¿Sí? Permiso. Te lo hace a propósito. Por favor, no te enganches, tío. Sabes cómo es. Yo no conozco, no tengo ni idea quién es. Vamos, padre. Hay que armar equipos, vamos. Vamos. Las dos están fuera de foco, ¿eh? Pero la gente lo cree, ¿no? Bueno, pero contame. Nunca me contaste bien cómo fue. ¿Cómo fue? Fue un momento de gloria hermosísimo. La idea mía fue que la gente sintiera que yo la acaricio con mi mensaje. A mí me gustaba esta cosa de que tenga algo lindo dentro de toda la mierda que estaba pasando. Y me mandé la cara. La televisión me presionó, los productores me presionaban, todo el mundo quería que yo estuviera más arriba, más arriba, más arriba, más arriba. Y empecé a mentir, empecé a decir cualquier cosa, decían los arcanos. ¿Qué? ¿Qué? Es que tuvieran fe que a partir del año 2001 iba a ser maravilloso, que la vida iba a ser distinta, que iba a cambiar, que íbamos a ser todos felices y que la plata iba a caernos por la cabeza, más o menos. ¿Cómo la pifiaste, Margo de la Hira? ¿Nas? Hola. Ey, son cosas que mandaron de la fundación. ¿Todo esto? Sí, hay más, ¿eh? ¿Sí? Excelente. Buenísimo. Esa. ¿Estas son nuestras también? No, esas son cerámicas que compré para mi casa, padre. ¿Cómo te las bajo? No, no hace falta. ¿Cómo te las bajo? No, no. No, no hace falta, padre. Son pesadas, las llevo con la camioneta. Padre, mire. Sí. Mire, mire todo lo que mandaron, un montón de cosas. Tenga, vamos. Che, pendejo, gallina puede decir lo que sea, pero a mí no. Decime ya qué es ese papel y qué es esa guita que encontró. ¿Qué es? Uy, loco, pará. ¿Vos también venías a quitar acá? ¿Qué onda? Mirá, en este bar no se vende nada, señor, con el sentimiento de otro, porque es el bar de los tres. ¿Pero qué venía vos? No tagás el boludo conmigo. ¿Pero qué venía vos? No tagás el boludo conmigo. Carre hortiva, ya está como la gallina, vos. Juráme que nos está vendiendo gilada. ¿Qué te tengo que dar explicaciones a vos? Este bar es mío también y este es mi turno, así que tomate el aire. No rompas las pelotas. A mí no me arrastras a nada, a tu hermana tampoco, así que ponete pillo. Te voy a estar mirando, pendejo, ¿eh? Pero sos sordo, vos, loco, te estoy diciendo que no estoy vendiendo nada, loco, tomate el aire. No tagás el boludo, pendejo. ¿Se picó todo, Bianchi? ¿Te andás picando mafia tu hermano mayor? Si venía a manguiar birra gratis, tomatela, loca. Pará, que no te pintes ninguna conmigo. Si andás dejando las cosas tiradas por ahí, no es mi culpa, ponete pillo. Tienes razón a Roxy, boludo, fijate de dejar las cosas. Aparte me contó la Gina que te encontró moscas guardadas y nos vas a meter un montón de... Muy loco, pará, ¿qué onda? Se pusieron toda la gorra hoy. La gorra te la voy a meter en los gestes yo a vos. ¿Qué onda, amigo? ¿Te di una billeta y no la podés cuidar? Dale, papá, si yo estoy apostando en vos. No me cachivaché. Traigo una cerveza, dale. Joti, ¿qué haces acá? No te ilusionés, hermanito, que no te viene a ver a vos. La vine a buscar a Miranda. Miranda no vino al barrio hoy. ¿Cómo que no vino? No, no vino. Cuando viene me avisa. O sea, si venía me hubiera avisado. Qué raro. Ella me dijo que iba a venir para acá, trago unos libros a la escuela, a la biblioteca esa de la escuela. La llamó un montón de veces y no me contestó. ¿Qué idea? ¿Qué es lo que te preocupa? No, es que no la veo bien. ¿Ves? Está apagado. No, es que no la veo bien. Y hace días que no la veo bien. Y viste que cuando no está bien, te rapa. Yo te digo, la verdad, la estuve viendo acá. Ni para nada la vi bien. No, estás acá. ¿Dónde estás? Los hermanos se han unido. Qué lindo verlos juntos. ¿Me podés decir qué hacías? Miranda, te estuve llamando, mandando mensaje. No me pongo que tal. Para la intensidad te lo pido, por favor. Estaba haciendo trámites. Te llamó y no le contestabas el teléfono. Por eso se preocupa. Sí, sí, sí. Dejé el celular en el auto. Pero lo tenían sin batería, por eso lo dejé en el auto. No me ayuden a bajar los libros que tengo justamente en el auto. Eh, Scotty, dale una mano a vos que yo tengo un partido de básquet. Dale. ¿Básquet? ¿Va? Sí, básquet. ¿Pero te está llenando la cabeza de nuevo? ¿La maestra? ¿Qué maestra? Pero Lola, ¿te está llenando de nuevo la cabeza? ¿Vos hablaste con Lola? Sí. Yo aclaré algunas cosas, nada más. Aclarale lo que quieras. Pero de mí con Lola no hables. Separémoslos tantos. No, para la sensibilidad. Bueno, nos vemos. Nos vemos, nos vemos, nos vemos. Ayudame vos. No, no, no. Ayudame nada. Vos a mí me decís la verdad. ¿Qué pasó anoche? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Te pusiste de rosca con los drinks? ¿Cómo? Te encantaría. Estoy más sobria que nunca. Ah, sí. ¿Y las gafas que son conjuntivitis de golpe? Hay días que no puedo verte, Constanza. Sí, bien te haría. Lo meto todos los días. Sí. Buenas. Sí. Paisa que ya llegaron las cajas. Quedate tranquilo. No, tranquilo. Me voy a quedar cuando cumplas con los plazos. Estás tanto distribuido de lo que tenés ahí, cuanto antes. ¿Ok? Ah, y otra cosita. Me enteré que andás diciendo por ahí que la mercadería no está pegando. ¿Puede ser? ¿Es eso o sos vos que sos un vago de mierda que no sabe cómo colocarla? Mirá, si los pibes no se enganchan no es cosa mía. Capaz vas a tener que pichicatear más. Ah, escuchame una cosa, fraco. Yo me encargo del producto, vos encargaste de cumplir el trato. ¿Está bien? No te metas donde le corresponde. Chau. ¿Quién te manda a meterte a esa mierda, Peque? Mirá cómo estás, boludo. El agua te rescata. Tomate eso, dale, que te voy a levantar, dale. Hace como dos días que te hacía el tarado este, no. Hoy el cura le intenta todo. Recatá, decíle algo, no. ¿Pero qué tomaste? ¿Qué un carajo te lo dio? ¿Qué te importa vos? Ya está. Sí, que me importa, mirá cómo está. ¿Pero qué te pensás decir? ¿Un soplabolsa? Ya está, loco. No, ya está nada, boludo. Pero ya me rescaté. Nosotros te rescatábamos, bobo. Es caviar, si querés, pero no la mierda de esa que estás tomando, boludo. ¿Qué es lo que se piensa que son ustedes ahora? Qué lindo trío pelota, ¿eh? Qué cara la cebolla, papá, ¿eh? Mirá esta porquería en el estado que está. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Este, no, estamos discutiendo por el tema de Río Clip, que no sabemos dónde filmarlo, nada. Tema de... Está bien, digo, pero vamos a lo importante. Acabamos de organizar un trono de basque, así que me imagino que van a participar todos, ¿o no? Sí, obvio, sí, obvio. Bueno, vamos a la pila, pila, ¿eh? Pila. Dale, dale, dale. Ponétela tranquilo vos, porquería. Y me imagino, hija mía, que usted en representación de la familia va a jugar porque necesitamos a alguien que dé el ejemplo, ¿o no? No, 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 yo no juego, yo ni en pedo juego. Vos de un rato miro, pero los pibes, conformate con los pibes que van a jugar, ¿vale? Conforme con los pibes, no armo uno con estos tres zombies. ¿Qué tipo es pelotudo? ¿Me querés decir a mí cómo vender la mercadería? Vos no es un pibe que está en la calle, habla con la gente. Es un vago, tiene que trabajar, es un vago, mirando. Acorde, por favor, cambia de tema. Viene Lola. Yo después voy al laboratorio, anda tranquilo. Miranda. Te veo muy cargada, ¿no querés que te ayude? No, son pelotas para el torneo, tres pelotas nada más. Ah, sí, algo me lo contó Lorenzo. Sí, antes de que me digas las cosas que vos me decís, que es mi culpa y todo eso, yo te cuento que no tengo nada que ver con esto, es una idea de él. Ah, me imagino. Sí, claro, es importante para la gente del barrio, es importante para él. No, es importante para mí también, por eso si hay que repartir agüitas a los jugadores, yo lo hago perfectamente. No, no hace falta porque ya está todo organizado. ¿En serio? Sí. Mirá que es importante para mí, es importante para la fundación. Claro. Yo puedo controlar a Lorenzo. ¿Controlar? Sí. Yo diría cuidarlo, mirá vos. No quiero que sufra como sufrió ayer. Perfecto. Bueno, entonces quédate y ayudá. Tomás. Llevarás pelotas a la cancha. Llevarás pelotas a la cancha. Rita. ¿Cómo estás? Che, perdón por lo que hizo mi vieja, ¿eh? Cualquiera que te haya vuelto a la cadena. Vos no te preocupes, Mati. Yo lo que menos quiero es que vos tengas problemas con la señora Renata. No, pero olvídate, es cero problema. Además, mi viejo ya habló con ella. Que no me digas que se armó un problema por mi culpa. No, no, por tu culpa no, pero que se armó, se armó. Ah, huevo. Vámonos. Residencia de la familia Alvarado. Camila. Camila, 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 ¿qué tal, Camila? Está, está reposando todavía. Porque está muy débil. Débil, débil. Eh, sí, sí. Bueno, le voy a decir. Dale, bueno. Chao, Camila. Gracias, me salvaste. No tenía ganas de verla ahora. Pero si yo te vi tan enamorado en la plaza como... No, onda amigo, pero, no sé, tengo la cabeza en otra yo ahora. Igual vos bien, ¿eh? Te actuaste todo. Bueno, si a mí igual no me gusta mentir. Bueno, pero en esta me salvaste. ¿Qué andan acá? ¿Qué tal, doctor? Eh, no, no, le entretengo más a Mati. Voy a preparar algunas cositas antes de irme. Ah, sí. Es cierto que hoy te vas. Lo que vos digas para mí está bien, Rita. Bueno, permiso. Sí. ¿Y vos, campeón, todo bien? Todo bien. Qué bueno. Bueno, nada de contacto, ¿ok? Juego limpio, ¿sí? Va, va. Dale, dale, dale. ¡Ah! ¡Bien! 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 ¿Qué onda vos? ¿Qué haces acá? ¿No dijiste que me ibas a ayudar con lo de Tulio? Yo sé lo que dice, no te preocupes. ¿Me ibas a ayudar? Bueno, pero está todo bien, vestía acá ahora. ¿Qué haces? ¿Y crees? No, solamente le vine y dejó un mensaje a Bruno. No, mensaje no, me viniste a cada pedo, como siempre, ¿no? ¿Cherés? No, pero te tengo. Bueno. Se empezó bueno, ¿no? Sí, ¿no? Sí. Muy bien, muy bien. Sí. ¿Te gusta el basquero? Sí, me gusta. Igual, creería la verdad, voy a ser muy honesto. ¿Sabés lo que más me gusta de todo? Lo que hiciste con todo esto. De la nada hiciste todo esto. Por el padre Lorenzo, pero bueno, va a llorar a pena, ¿no? Sí. Sí, es un éxito. Sí. Hay que hacer más cosas de estas, ¿viste? Que los pies se enganchan, les hace bien. Sí, hablas con, no sé, con la admiración. Bueno, pero la admiración trae cosas buenas, ¿o no? Y dicen que el amor nace en la admiración, ¿no? Ey. ¿Qué? Te colgaste. Me colgué, ¿no? Sí. Sí. ¿Qué pasó? Algo lindo pasó. Mirá la cara. Sí. ¿Sí? Algo muy lindo, sí. Mirá. ¡Ah! ¡Eh! ¡Ay, ay, ay! ¡Muy fuerte, amigo! ¡Tanto la goqueás! Tranquilo, tranquilo. ¡Para, vale! ¡Está empujando! No, puede ser dos choris. Dos choris, ¿sabes dos choris? Sí, esto, ojo, que no tienen polvo ladrillo. Estos son por hoja, por hoja. Escuchen una cosa. Acá tienen chimis también para ponerle. ¿Sorbiste, gato? Ey, ey, ey. Che, me costan dos choripanes. Por dos choripanes. Me, 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 me. ¿Qué? ¿Querés que los vaya a buscar a los bifes? Voy, ¿eh? No, pará. Son buena gente. Lo que pasa es que son pibitos con un pasado medio oscuro, ¿viste? Son, son buenos. Tienen hambre. ¿Te lo regalás, chacho? No entiendo. No se lo regalé, se lo regalaron ellos mismos. Pero así no le vas a que aguante. Me quedo yo. Ey, no, no, no. Vos andás a jugar con tus amigas, ¿verdad? Andás, andás jugando con tus amigas. Me quedo yo, te doy una mano, un toque, después me voy. Que esperen. Hagamos una cosa. Vos ocupate de toda la parte de los choris que no se quemen y yo me ocupo de toda la parte de la caja. ¿Dale? ¿Dale? ¿Vamos? ¿A quién carajo te pareces vos? Vos a bailar, ¿te acordás? La ola que te enseñé yo. ¿Te acordás? Era chida pendeja. ¿Cuántos tenías? Siete años. Arrancá vos, arrancá vos. A ver, a ver. Eso va. No, arranco yo ahí. Casi, casi. Mirala, la que no quería jugar al básquet, llenándose de humo en ese chulengo de mierda. Ey, no seas celosa. Ahí que está. Sí, está jugando con todo. Está transformando el momento. Sí, pero yo me llevo a rimar a un metro de ahí y ese tilingo o me jetea Guita o me manda a la loma de los gotes. Ay, cómo sepa. Es así, es así, es así. Está bien, baby. No, yo no digo nada. Escuchame, pero como buena amiga te tengo que decir que en algún momento se van a enterar que es un padre e hijo. Y vos, ¿qué va a pasar, eh? Aprovechemos que la gilada está en una y le manda a los píos al bar para que compre la América nueva. ¿Y Bruno qué anda? ¿También está en una o va a romper la bola, amigo? No, no, no. Lo vi mirando un partidito, así que habla con tú y organice en todo. Métanos paquetitos en los sanguchitos. Siempre el carnuto, ¿ok? De una, yo me encargo. ¿No querés que damos un precio de amigo? Por hoy, digo, para que compre la gilada. Es buena esa, ¿eh? Pero no seas tan generoso. De una. ¿Ok? Rajá acá, idiota lacra de mierda. Salí de acá, no vengas más. Escuchate, rajá. ¿Qué carajo quería este zombie? Lo de siempre. Que no me la ahorra, Roger. Pero yo estoy en otra, ¿entendés? No sos que cagando. Olvidate de esta basura, no sirve más, ya fue. Pero ¿sabés qué, Roger? A mí me gustaría que él se rescate. No, que quiera trabajar. Sí. Entendé, me envía bien una manita acá en el miniflete. Riflazo sanitario con este. Buscó a otros pibes que tengan ganas de laburar. Escuchame, está saliendo todo de día. Me faltan cervezas. Eh, ¿me encargas? ¿Que la lleve? ¿Sí? Bueno, anda. Vamos, primo. Dale, primo, dale, primo. No, no, no entendés cómo el juego. Cuando la recuperás tenés que ir para atrás. Ahí va la pelota, ahí va. Ahí va la pelota. ¿Sabés qué? Me tengo que ir. ¿Sí? Sí, sí, me tengo que ir. Definitivamente no te gusta. No, sí, sí, me gusta, me gusta. Pero Gina me dijo que el bar está Tulio y tengo que ir. Se está llenando de gente. Sí, está bien. Igual no me tenés que dar explicaciones. Te vas y listo. Sí, quiero darte explicaciones, pero me gusta estar acá con vos, viendo el partido y nada, me gusta lo que hiciste. Pero bueno, me tengo que ir. Está bien. Ni siquiera tomé la gaseosa. Te la dejo. Sí. Dale. Bueno. Nos vemos. Dale, chao. ¡Eh, no lo pasó! No, 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 no importa, no importa. Si ustedes no lo marcaron, márquenlo. Lola. Hola. ¿Querés? No, no, gracias. Quería felicitarte. Qué lindo que armaste todo esto para los chicos. Bueno, entre todos lo hicimos, ¿eh? Bueno, pero quedó muy bien. Sí, espero que salga todo bien. No, vas a ver que sí. ¿Sí? Ojalá que mi hermano se enganchara con estas cosas. Ya viste que le haría un poco bien. Sí, está retobado tu hermano, ¿eh? Pero bueno, paciencia. Quizás más adelante se engancha. Bueno, pero es que ya viste cómo es mi ex. Y lo tiene ahí envenenado. En la cabeza, el corazón, todo, Lolita. Sí, es una cagada que la verdad que esté ahí con Wilson todo el tiempo. Pero bueno, nada, tenés que tener paciencia y no tenés que perder la fe. Ojalá. Pero a veces ya no sé qué hacer. Con Wilson nunca se sabe. Para mí te lo hace a propósito. Igual la última palabra la tiene tu hermano. No, es que lo hace a propósito. Tú sabes que él no me perdona que yo lo haya dejado. Pero bueno, es como dices, ¿no? Lo último que se pierde es la fe. Eso. Bueno. Vamos a verlo. Estoy pensando en amarte una vez más. Pero mi corazón dice que no. Dice que no. Oh, oh. Helenita, deja de trabajar. Vamos a meternos una cervecita como los viejos tiempos. No, no, Wilson, no me molestes. Estás todo borracho. Los rumbiamos solos los dos. ¿Qué rumbia? Dale. ¿Qué rumba? Wilson, estás todo borracho. No estoy borracho. Dos chelitas nada más. Algo tranquilo. Corta de bohemio. Tranquila eso. Bueno, bueno, anda a fastidiar otra, ¿sí? Otra, no hay otra, mi amor. Eres la única. Dale, dame un besito. Wilson, no quiero. Dale, dale. Wilson, déjame, te estoy diciendo que me dejes, déjame. ¿Cómo estás solo? ¿Qué te pasa con Chotomare? ¿Qué te pasa? No le puedes tratar a una mujer así, idiota. Lo trato como quiero, causa mi mujer. ¿Qué pasa? Sí, pero es mi amiga la negra también. Por lo tanto, es mi amiga también, idiota. Oye, sal, sal, Chotomare. Sal, Chotomare. Sal, Chotomare. Sal, Chotomare, te va a pegar. Salí de acá. Salí de acá. Salí de acá. Salí de acá. No me voy a tocar. Ya, huevón. Ya, ya. Córtale la mierda. Porque te soplas y te caes, borracho. No, 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 no. Santa Paloma, si tú eres una caca, todo el barro no te conoces. Ey, ey, ya. Ya. Vamos. ¿Está bien? Sí, sí, no me hizo nada. A este pelotón ni cabida, ¿ok? Sí. ¿Por qué cosa me haces? Gracias. Pero parece que la despedida se vino con todo. Y sí, doctor, la verdad que me quise lucir y hice un poco de panqueque para Mati, le hizo omelette a usted. ¿Para mí? Y sí, hice de yapa chiva también. Qué bueno, ¿verdad? Calentaditas de la chiva. Valoro mucho que a todos le ponés mucha dedicación. Pero lo que más valoro es ver cómo Mati se encariñó con vos. Y sí, la verdad que me acuerdo cuando llegué recién usted me dijo que Mati era medio cohuaco en la gente que no lo conocía. ¿Cómo? Coguá. Coguá. Tímido. Ah, tímido. Sí. Sí, es muy tímido. Sí, pero se portó muy bien conmigo, muy amoroso. Sí. La verdad que uno cosecha lo que siembra. Y por eso te digo que si vos pensás que en algún momento yo te puedo ser útil, te puedo llevar en algo, no dudes en decírmelo. Gracias, doctor. La verdad que estoy medio triste porque yo me encariñé ya con ustedes, con la casa, con la tía. Yo y, bueno, nosotros, ¿no? Por eso lo laboral no tiene que ser problema para vos. Conozco un montón de gente, gente buena, seguramente algo va a salir porque yo pienso recomendarte. Gracias. Y, bueno, yo sé que a veces las cosas pueden parecer difíciles, pero vos no te preocupes porque contás conmigo siempre. Y, bueno, no te preocupes, no te preocupes. Y yo sé un precio. ¿Un precio, ahí? Amigo. Pero esta vez, nada más. Tampoco es que el copé. Matá. Matá nomás. Está bien, nos vemos. Dale, amigo, ey. Ah, no fue gol. Qué lástima, no fue gol. Está bien. No sé, no. Está bien el padre, ¿no? Bueno, bien, más bien. La procesión va por dentro, ¿no? Bueno. Pero yo lo que creo es que a él le hace bien ayudar. Eso es. Bueno, como cualquier hijo de vecino a mí, también me encanta ayudar. No, sí, pero en él es distinto. A él le gusta ayudar, de verdad. Y siento que, no sé, como que él está curando su trauma. ¿Su trauma? ¿Vos pensás que con las buenas acciones se curan los traumas? Lo conozco desde hace mucho tiempo, mi amor. Sí, claro, seguramente. El Lorenzo chiquitito que usted conocía puede ser que aplique eso. Pero este que yo conozco ahora, el que está ahí jugando, te aseguro que no. O quizás, no sé, no lo conoces tanto. Listo, pebete completito, como dijo el Johnny. ¿Dónde está? Ahí va, gracias. ¿Qué haces, pedazo de gorrudo? Oye, sí, pedazo de gorrudo. ¿Qué te pasa? Pero no ves que me espantaba la gente. Ese cliente no viene mal, loco. Ah, ya no me la careteas más. Y todo esto es tranzando. ¿Pero qué decís, boludo? Es un pebete. ¿Táme eso? ¿Táme eso, estúpido? Sos un pendejo idiota. Escuchame, dame eso. ¿Qué haces? ¿Me vas a meter un tiro? ¿Alante de mi hermano en mi bar? Sí, más vale. Si te la da de superhéroe. Dale, dame eso. Bajá eso, dale. Bajá el fierro. Vos no te metás donde no te llaman. Hace poquito que llegaste al barrio. Vos no sabés cómo son los códigos acá. ¡Ame eso! Vos querés vender tu sándwich y lo vendés afuera. Acá vendemos nuestros propios sándwiches. ¿Escuchaste? Tomá. Te quedé sin hambre. Se te ve la chapa, amigo. Rita, había separado esto para la iglesia, pero bueno, pienso que la gente en tu barrio quizás no puede llegar a venir mejor. La verdad que el curete nos va a venir, señora. Te agradezco mucho. De nada. Y también quería como si le podía, bueno, quería agradecer por el trabajo, por la ropa y sí, por ahí le pude mandar mi saludo a Francisca. Yo le mando. Serán dados. Ningún problema. Quería saber si por ahí me pudo despedir de Mati. No, no. Vos sabés que Mati está un poco atrasado con el colegio porque, como bien sabés, estuvo enfermo. Así que me sabrás entender. Pero yo le dejo tus saludos. Bueno, ¿te parece? Mira, si vos te pensabas ir sin saludarme, no te lo iba a perdonar ni por todos los panqueques del mundo. Voy a extrañar mucho tu mano en la cocina, ¿sí? Sí. Y si logro avanzar con Vale, en una de esas nos vemos en tu barrio, ¿sí? Bueno, vale. Bueno, Mati, vos sabés que Rita tiene un viaje muy largo, pero muy largo hasta su casa. Sería ideal que la dejes ir antes de que se haga el noche. Mi amor, mi amor, deja que se despiden bien. Pues sí, se están despidando, Revián. Bueno, gracias, doctor. Gracias por todo. No, gracias a vos, Rita. Y gracias, Ra, por las ropas, ¿sí? No, de nada. Me voy. Te voy a extrañar. Bueno, un gusto, Rita. Bueno, chao. Adiós. Gracias. Adiós. Un gusto, Rita. Bye. Buen viaje. Hasta luego. Ay, por favor, la intensidad de esta chica. Mi amor, no exageres, por favor. Es una buena chica, es sensible. Pero si está todo el tiempo a punto de llorar, me ahoga. Es una intensidad que me... No me deja respirar. Yo sabía que la estabas bardeando, loco, pero jamás pensé que ibas a involucrar el bar. No me rompa la bola. Ya no sé cómo hacer que les entre en la cabeza, loco. ¿Qué? No me rompa la bola. ¿Sabés qué? Yo sabía que estabas en la tranza. Sos tan estúpido. Y sí, si me hiciste pisar el palito, me dejaste solo acá en el bar. No, si vos el alma de gorrudo la tenés metido acá. ¿Qué alma de gorrudo? Estúpido. ¿Cómo te da la cabeza para hacer la mierda esa que saca adentro? Es tu bar. No tuviera el viejo, loco. Los que no tuvieron acá cuando había que estar son ustedes dos, loco, ¿eh? No sabrás con esa bolude. Así que no me vengan acá. ¿De qué carajo hablás? A ver, ¿de qué carajo hablás? ¿Qué te pasa? Que mientras vos estabas en la cárcel y vos andabas por ahí, en el interior, no sé dónde, el que estaba acá soy yo, loco, ¿entendés? La casa, el bar, la familia, el viejo enfermo, todo. Así que no me rompas las bolas, loco. Eso no son excusas, Tulio. No te da derecho a hacer cagadas. Cortala de excusas. ¿Pero vos te pensás que esto es de ahora? ¿De dónde te pensás que sacaba la plata que te mandaba a la cárcel? Dale, dejémonos de joder. Ya está, pará, pará, dejemos de gritar, dejemos de pelear. Ya está, pará, pará, calmate un poco, calmate. ¿Vamos a ser borrón y cuenta nueva? Vamos a empezar de nuevo. Pues yo estoy confiado que a partir de este momento, a partir de ahora, a este bar, entre los tres, lo podemos llevar. Pero sin mandarnos ninguna cagada. ¿Me escuchás? ¿De qué estoy hablando? No estoy para escuchar tanta boludez, Bruno. Ya está. ¿Y yo qué acabo de escuchar? Me voy a tomar el palo. Ya está, me tomo el palo. ¿Qué paro, boludo? Como yo, cortala, no sabés lo que está ahí adentro, no sabés lo que está en la tumba, loco. Ya está, Gina, ya está. Me delirá la cabeza, loca, me la delirá. Yo sabía que estabas bardeando, pero jamás pensé que la guita que me mandaba loco era sucia. Como ya está, ya está. Dejá de pensar en eso, no sirve de nada. No te des con un caño, ya está, ya está. ¿Sabés qué pasa, Bruno? Como estás ahí adentro, no te das cuenta, ¿entendés? Cualquier soda que te tiran está bien. Bruno, yo hice cosas que... No importa, no importa. No, no, no importa, no importa, no importa. Ya está. No estás más sola. Yo estoy acá. Así que la suega, a partir de este momento, te la voy a tirar yo. No pasa nada. Tranquila. Vení. Ya está. Ustedes saben, no, el espalda sabe perder ahora. Hermoso, chico, todo. Buen debido. Qué lindo, ¿no? La verdad que sí, estuvo buenísimo. ¿Cómo te sentiste? ¿Bien? Bien, re bien. Gracias por venir. Igual te digo, la verdad me sorprende un poco verte acá. ¿Te sorprende bien o te sorprende mal? Me sorprende normal, bien, sí. Ah, ¿cómo qué? Yo sabés que me hizo acordar como todo esto, que salió el solcito cuando te iba a alentar a los partidos. Sí, yo creo que lo importante es que pudimos hacer algo piola por los pibes, algo bueno. Piola, piola total, piola total. Y cuando terminaste con el ojo así, y te agarraste a trompadas que quiera con Agustín, cuando se juntaban a recobrar fondos para los chicos pobres, terminabas, pero estabas como muerto de risa al mismo tiempo. Sí, sí, te digo la verdad, Miranda, no me gusta mucho acordarme de esa época. Bueno, pero en esa época también hubo momentos buenos. Te estabas riendo, de hecho, te estoy... O sea, no todo fue malo. No, no, por supuesto, claro que no. Este, bueno, tengo que terminar de desarmar todo esto, así que... Sí, 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 también. Gracias por venir y nada. Sí, me vas a tomar un tecito, me voy un poco de frío. Ay, te iba, te iba, no te iba a dar un beso. Ay, salió todo increíble. Además, Lola se fue recontenta y vino más gente de la que nos imaginábamos. A mí me preguntaron cuándo lo volvíamos a hacer, ¿eh? Y sí, si ganamos un montón de platita con eso, eso es lo importante. ¡Ay, qué éxito, chicos! A las mujeres no nos para nadie. Bueno, 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 todo lo que consiguió el Rogelio estaba garantizando el éxito de alguna cosa. ¡Ay, no, por qué, tío! Mira, baja. Volve al nicho, cadáver. ¿Todo bien, Walter? ¿Estás bien? Sí, estoy bien. Yo sé cómo termina esto. Con un montón de gente inocente lastimada por las cagadas que se mandan ustedes. Padre, con todo respeto que usted se merece, me parece que se está limpiando el culo antes de cagar. Y la está pifiando, pero de nuevo, ¿ah? Así no funcionan las cosas acá, ¿ah? ¿Todo bien, padre? Están pasando cosas en el barrio que no entiendo, ¿no? Y que no me gustan. Cansado, loco. Me tenés los huevos, ¿sabés cómo? Me tenés los huevos así de banca de tus cagadas. Y no te la van quemada, amigo. ¿Qué onda? ¿Qué te la da de retobado vos también? ¿Retobado qué? Me parece que estás flasheando jefe, vos. Vos no sos más que yo, ¿entendés? Vos no sos más que yo. ¿Y de cuándo te la da de poronga, vos? Mirá, Yona, a mí no me rompás más los huevos. Vos no me vas a mandar más a mí, ¿entendés? ¿Qué es corta? Pero yo sí. No te preocupes que ya estoy al tanto de todo lo que pasó. Una sola cosa te voy a decir, pibe. Si vos no podés pilotear la ala del bar, te quedás afuera, ¿estamos? Mirá, Lauta, no está fácil la mano con mi hermano ahí en el bar. Un detalle, tu hermano. Comparado con este negocio, vos no tenés idea. Va a ser una lástima que te quedás afuera por Gil. No, yo no me la quiero mandar, Lauta, ¿vos sabés? No, y más vale que no. Con esto podés sacar el chiquitaje para siempre, ¿entendés? ¿Entendés o no? Sí, 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 lo entiendo. Vení. Una vez más me tengo que subir acá y no es para contar Guita y se pudre, ¿ok? Sí, está bien, Lauti. Está. Oye, habíamos no quedado, negra. Nos da para que lo tengamos. Perdona, mi hijito, no lo sé. Mi nana, no es el lugar donde estamos viviendo, negra. Por favor, no quiero. Dame, 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 yo me encargo. No, me encanta. ¿Cómo me quedas? Sí, tuve un hijo. No, disculpa. ¿Murió? No, 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 no. ¿Busca algo, padre? ¿Me ayudas con el banco también? ¿Con ese? Sí. Sí. ¿Este de acá? Pesa, ¿eh? Esto lo dejo acá. Ahí va. ¿Acá? Sí, acá. Ahí va. ¿Qué? En un momento en el partido, como que te busqué y no te vi. ¿Pasó algo? ¿Está todo bien? Sí. No, tuve un asunto familiar. Nada grave igual. Después te cuento. Está bien. ¿Qué? ¿Qué? ¿De qué? ¿Qué tengo? Que no, no tenés nada. Digo, nada, nada, nada malo. No tenés nada. Bueno, eh, ¿seguro? Ay, bueno, pero decime, decime qué pasa, qué pensás. No, estaba pensando en qué tenés que hacer mañana a la noche. ¿Sería como una propuesta de segunda cita? Sí. Pero me gustaría que tuviera otro final. Si no fuera por ti, no hubiese descubierto mi sexto sentido. No hubiese recordado que casi me olvido de mí. Por ti. Si no fuera por ti, no hubiese comprendido que yo puedo sola. Que pa' olvidar a alguien soy una cabrona. Desperta tus sentidos con Atom Protect. Llegó el momento de reconectar con vos. Viví. Cautivá. Divertite. Nueva línea Atom Protect. Cuidado inteligente para tu día. Se olvida simplemente cuando se perdona. Así que gracias a ti. ¿Y qué es lo que le preocupa, mamá? Tu hermano. Coti, está haciendo algo extraño en el laboratorio. Eh, ¿miraste el balance de tu mamá cambiando de tema? Sí, me cambiaste rotundamente de tema. Sí, lo miré, lo dibujé y se lo entregué tal cual me pediste. Tranquila, que no va a sospechar de nada. Bueno, precisamente por eso te pedimos que te involucres. Ustedes no me están pidiendo lo mismo lucro. Me están pidiendo que investigue a mi hermano, que es otra cosa. Hablé con los bioquímicos cuando esté la primera muestra. La mandamos a la villa. Oye, te estoy hablando. ¿Te pasa algo? No, que estoy en la... En la aplicación del ciclo. Hace diez días que no me viene. Es que le estoy buscando cosas de matía acá en internet. Por si encuentro algo. Mi amiga, pero es que viendo ahí no te vas a enterar de mucho. Sí, pero que lo extraño. ¿Tengo que decirte en persona que iba a sacar a nueva variante del rayito? ¿Ah, sí? ¿Cómo es eso? Arrámate una estrategia como para hacerte un viaje. ¿Voy a tener que salir? Al laboratorio para buscar la mercadería. Que trabajás tan bien que Renata te recomendó con unos conocidos nuestros. Agradezco muchísimo, doctor. Gracias por llamar y avisar. Muchísimas gracias. No, no. Esperá. Te quiero pedir que no aceptes ese trabajo. ¿Por qué? El otro día cuando recordamos el accidente, yo sé que te dolió mucho la pérdida de tus compañeros. Pero yo te perdí a vos. ¿Me entendés? ¿Hay plata en la caja? Sí. Ey, ey, ey. ¿Qué haces? Mañana la recono. Ey, pará, loco. ¿Y dónde? ¿Dónde vas, Bruno? No voy a ir contra Dios, ni loca. Contra él, no, no, no. Aparte me aburre. Pero contra una mujer, sí. Che, gorda, me llamó el doctor a mí. Obvio sí que él se puede llegar a fijar en alguien como yo. ¿Qué decís? Escúchame, Lauta, te tengo que contar algo. ¿Puedes decir lo importante? ¿Qué pasó? Anoche estuvo el cura en el bar. Estaba hablando con Rogelio y dice que sospecha de vos. Bastante mentido el curita. Está habiendo movimientos raros acá en la villa. Están pasando cosas raras. Yo estoy casi, casi seguro que entró una droga nueva. A ese curito le gusta jugar a la detective, me parece. ¿Sabes todo? La movida, el rayito, de que el que está enfrente no se muestra. ¿Sabes todo? Hay que tener cuidado. ¿Vos te das cuenta de lo que estamos arriesgando con esto, no? No me subestimes porque a tu hermano lo tengo entretenido con la fundación y el trabajo social. Que te recuerdo, fue idea mía. ¿Te digo mi experiencia por trabajar en barrios como este? Sí. Al jefe nunca le ves la cara. Siempre hay alguien arriba, en la cadena de mandos. En este caso, ¿quién puede ser? No tenés que saber, boludo, cuándo usar el bar para vender y cuándo no. Tenés que ser inteligente para este negocio, ¿entendés? Hace un par de cabos y todo me lleva a Lautaro. ¿Que el marido de Rita, el de Miniflet? Sí. Bueno, ese negocio que tiene el Miniflet es perfecto para una pantalla. Yo creo que voy a alquilar la pesita. Eso tenés que hacer, eso hace todo el mundo. Sí, sí. Pero tenés que tener una persona que... Sí, sé, sé, sé. Porque si no... Averiguá, ojo a quién meter. Me dijeron que está alquilando un cuartito, Elena. Sí, sí, pero ya tengo varios candidatos y estoy viendo todavía a quién se lo voy a alquilar. Igual tranche que no es para mí, es para un amigo. ¿Cómo es eso que quieres alquilar la piecita de la casa? Mira, lo que yo haga con mi casa, las decisiones que tomes son mi problema, Wilson. Así que por favor, te voy a pedir que te largues de acá. Tú para mí me vas a respetar, carajo. No me toques. Vengo a hablar con el varón. ¿Qué te pasa, peruca? Como madreja, llegas a meter gente a la casa de Elena, te parto la cabeza. ¿Está bien o no? Pero vos sos loco, ¿qué te piensas que sos dueño del barrio? Vas a respetar a tu taita concha, tu madre. ¿Cómo qué te pasa, peruca, eh? Métale, me. Métale, métale, métale. Desde que llegué al barrio es que me siento bastante extraño. Y está bien, está bien que hayas desconfiado de mí. Pero ya está. Ya está. No está más. Ese es Bruno, no está. ¿Y te gusta este? Me gusta. Y eso entonces es que sí, tenemos una cita mañana. Sí. Voy a salir con Lola. Ah, con Lola. Sí. Che, ¿y qué onda la segunda cita? Sí. Qué bonita difícil, Lola, espero que te dure. Sí. Ojalá que sí. Te puedo pedir un consejo. ¿Qué hay de nuevo? Que siempre sales hablar con Mati. Bien, todo bien. ¿Sí? Sí. Hablabas con él en las redes. Sí, a veces sí. No le preguntes más a Male por él. Ay, sí, ya sé, metí la pata, ¿verdad? Pero lo que pasa es que estoy desesperada porque yo quiero saber algo de Mati. No le veo hace mucho, ¿entendés? A veces no entiendo bien cuál es la onda. No hay onda porque la onda estaba antes. Ahora pasaron algunas cositas en el medio, ¿te acordás? Sí, yo lo sé, pero no me parece que sea para que me trates así. Bueno, soy esto. Ahora que sos el padre de Rita. No, me parece que Rita es buena gente. Trabaja bien. Es buena persona. Y nuestro hijo se encariñó con ella y ella se encariñó con él. ¿Qué le has hecho al doctor, Rita? No sabes, parecen igualichos o con vos. ¿Eh? No, no, yo nunca lo he visto así con nadie. Creo que lo mejor va a ser que me mueve para acá. Además, estoy cerca de Tulio, ¿no? Sabía que no me ibas a soltar la mano. Nunca te voy a soltar la mano. ¿Sabés que quise poner la cabeza en otro lado? Pero no pude. Estoy trabajando en el barrio para los pibes, para ayudarlos. ¿Con Lola? ¿La mirás con otros ojos o me equivoco? Esta conversación está totalmente fuera de lugar. Miranda, soy sacerdote, soy cura. Sos hombre. Padre, ¿qué hace usted acá?